Está Curro Torres intentándolo por la banda, consigue sacar un buen balón para el Belda, la toca, atención a la pared, atención que llega Aymar, Aymar, golazo, golazo de Valencia, golazo del Valencia, doble pared en el área, parecía que la jugada se perdía, pero tuvo más claridad en el final, golazo, golazo. Y Aymar acaba de adelantar al Valencia, 1-0. Es un auténtico golazo y una lección del passing game. Qué delicia de gol. Bellísimo, fíjense, la doble pared, ahí toca el Belda, Aymar, y ahí llegaba Baraja para meter la pelota perfecta para Aymar, que solo controla y bate a Dudek. Pues el control de Aymar, el disparo o la colocación es la única vez en toda la jugada que se utilizara, utilizaba dos toques en el balón. El paso de... ... S trudo, Barcelona, empieza a atacar, oh, какая ошибka, oh, какая ошибka, y 1-0. 1-0, Aymar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!